¿Qué pasa Juanillo? ¿Qué pasa? ¡Hola amigo! Muy buenas tardes, ¿qué pasa Juanillo? ¿Cómo estáis por ahí, hombre? Bienvenido a nuestro canal, a la rutina de Juanjo Am Family Y vengo por mi Juanito porque hoy nos vamos a... No Vamos a... Tranquilidad Nos vamos a... Y si hoy venía por mi Juanito, no Me viene a secuestrar ¿Vale? Ojo y cuidado con lo que va a decir Viene a secuestrarme porque Me quiere llevar a la Ikea, por favor ¡Nos vamos a la Ikea! A hacer algo conmigo Por favor, salvarme de esta Nos vamos a la Ikea porque Hoy queremos ver Pues, novedades Queremos ver las novedades que hay en Ikea Vamos a ir a ver novedades Y dirán los amigos ¿Váis a la Ikea? Sí Vamos a la Ikea por varias razones Primero porque nos gusta visitar la Ikea Y ver las novedades como dice Fátima Segundo porque voy a comprar perchas Eso Y luego también otra cosa muy importante Porque a nosotros nos gusta Como he dicho anteriormente Llevaros Ikea a casa Y que aquellas personas Y amigos que no puedan desplazarse Llevarles Ikea a casa Y que los vean desde casa Sí, porque nos habéis puesto un comentario Que os gusta mucho cuando llevamos a Ikea Que os gusta ver las cositas Que a veces pues no tenéis ni tiempo O alguno no puede salir No para... Pero bueno No te preocupes Que para eso estamos nosotros Exactamente ¿Vale? Pues nosotros nos desplazamos Nos vamos a la Ikea Y hoy toca novedades Así que... Ojo, quiero adelantar Quiero adelantar Yo siempre me adelanto mucho Y a veces nos avisa Fátima Pero bueno Ahí está la gracia de las cosas ¿No? De las sorpresas ¿No? Quiero adelantar que Lógicamente queremos visitar otros Ikeas Que no sean de Sevilla ¿Vale? Y desplazarnos Y al igual que el Ikea Prima y otras cositas Porque tú sabes Siempre nos gusta comparar ¿No? Que siempre se dice Que las comparaciones son odiosas Pero también necesarias ¿No? Y queríamos visitar Otro... O sea, otras tiendas Las mismas tiendas Pero en otros lugares Para llevarlos a casa Y ver un poco las diferencias Exacto Porque tú sabes A veces no traen cositas aquí La traen... En todos los establecimientos No traen lo mismo Hay cositas diferentes Hay cositas diferentes Entonces nosotros pues queremos Indagar un poquito Buscar un poquito Lo que hay por ahí Y enseñaroslo ¿Vale? Tenemos en mente Aunque ya lo hemos dicho varias veces Y parece un poquito repetitivo Y un poquito pesado Pero sí es verdad Y no me cansa decirlo Porque queremos daros Esa satisfacción Esa... Esa alegría de... Bueno, para que sea una alegría ¿Vale? De enseñaros El prima de Madrid ¿Vale? Sí, yo también tengo muchas ganas Informaciones que nos han llegado Dicen que tienes cinco plantas Pero bueno Hay que ir Hay que visitarlo Hay que ver cómo es Y si fuese así Que no lo sabemos ¿Vale? A ciencia cierta Porque todavía no hemos ido Pero por lo menos Echar una horita Una horita dice Grandísimo Todo un día entero Desde que... Desde que abren Hasta que cierran Vamos Porque ustedes sabéis Como os he dicho antes Hay cosas diferentes En cada en cada sitio Exactamente Aparte de que ya sabéis Que nuestro fin de todo esto Es que Fátima visite Madrid Y vayamos al Museo de Cera Y conozca varios sitios diferentes de Madrid Que le gustaría conocer Exactamente Pero ahora Nos vamos a terminar de arreglar Y nos vamos a ir al Ikea ese día Y nos vamos al Ikea Así que nos vemos en un ratito Vamos Vamos Bueno pues aquí estamos en el Ikea ¿Qué pasa? Que hemos venido a ver las novedades Como siempre hacemos para ustedes Y enseñaros lo mejorcito Bueno, lo mejorcito Entre comillas De lo que hay aquí en Ikea Y de novedades que llegan Y enseñárselas bueno Para que ustedes podáis pensar Oye pues mira Me interesa o no me interesa Claro Porque nos han puesto en comentarios Los amigos Es que a mí me gustan mucho Las vueltesitas que ustedes Dán por Ikea Porque me da idea Y si quiero algo Pues no me ha que tengo que ver vídeos Pues sí Pues nada La primera novedad Que nos hemos encontrado Es esta mesa Que se llama Auga Auga Tal y como suena Mesa agua Que vale 100 euritos El modelo Auga Y que mide Bueno las medidas aquí que viene Ven 1,18 x 74 En blanco Pues nada Aquí tenemos la mesita A ver Se ve A ver A mover las patas Se ve frontercita A ver Y luego tiene unos agarros de las patas Mira a ver A ver A moverlo bien A ver A ver Ahí Ahí al final Sí Eso está No, no Lo estoy viendo perfectamente Estoy viendo como va la Las pletinas Exactamente Las pletinas Pero bueno Yo la veo normalita Yo es que he tenido Varias mesas Y la veo Normalita Ni muy buena Ni muy mala Algo normalito Pero si es verdad Que para el precio que tiene Está bastante bien Bueno Pues esta es la primera novedad Que nos hemos encontrado Vamos a ver lo que vemos Vamos a hacer un popurrí de cosas Ah bueno Esta es la misma Esta me gusta más Este color me gusta más Este color maderita Y más Creo que es el mismo precio No sé El mismo precio Ah no, no, no 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 50 euros más Vale Es la misma Bueno no Pero esta es otra Esta es otra Es novedad Pero no es la misma mesa La otra era auga O agua Como se llame Y esta es Como Ah no Ahí lo veis Mesa y cuatro sillas Vale Que viene con las cuatro sillas Claro Pero no es la misma marca De la Lo que es la misma Que no es la misma mesa A ver Entonces Pero esta mesa A ver si me gusta un montón Vale Y las sillas están bastante bien Esta maderita Por 150 euros La mesa y las cuatro sillas Muy bien La verdad que está muy bien Está completita Está muy completita Sí Esta sí me gusta Bueno Tiene que buscar la casa En el suelo Al conquete aquí La pata Porque la pata No está muy increíble Ya bueno No sé si sabemos Si es el suelo Verás Que será el suelo Pero esta está muy bien A mí me gusta Bueno La cosa va de mesa De novedad de mesa Increíble Esta es redondita Extensible Por lo que veo Escúchame Escúchame Esto está más fuerte Que la pata Corrucciana Mira Sí Y además Mira El precio Mira Oye Las patonas Las patonas Que tiene Sí Várate Y la vierme Por aquí Veáis los ojos Esta mesa fuerte Si os gustan Las mesas redonditas A ver Y es extensible Bueno Ya evidentemente Vemos el precio 600 pavazo 600 pavazo Que trae Una mesa extensible Con Vamos a ver Se me ha ido Lo que pasa Que aquí vienen Los dos colores Este color Este es el de abajo Este Este Pero si vale igual Las sillas valen 90 euros Estas son las medidas Vale Y bueno Está muy bien Aquí la pongo bien De 1,15 a 1,70 ¿Y las sillas? ¿La silla vale? Ah 89 Pero 89 Cada una ¿No? Sí Que raro Claro Es fuerte ¿No? Esto es un No es baratita No es baratita Pero si es verdad Que se ve más La silla es muy bonita Por el tema Oh, qué bonita Con el Con el ratán por ahí Como se suele decir Sí, pero Este es algo Que yo no compraría Fíjate Verá Las sillas me gustan Y si te pega Oye, si te gusta Este color de mueble Pues la verdad Que la mesa Si te gusta este color La mesa es mona Y la silla también Verá Pero bueno Que no es barata No, no es barata Bueno, pues aquí tenemos También de novedad Esta silla Que vale 35 euros ¿Qué es esta? Mira esta Que es marrón claro Esta Es esta de aquí abajo ¿Sabes qué me recuerda, Fátima? ¿A qué te recuerda? Esta me recuerda Las sillas que había Que ponían Se sacaban las mujeres En los pueblos En las puertas de los pueblos Para reunirse ellas Así que se ponían En la puerta de su casa Con la tarde A las cerquitas Que le ponían un cojincito A las sillas A las sillas Se sentaban afuera, ¿no? Hoy está bien La silla está bien No está mal A ver, quítate que la veamos Bueno, parecía la que está al lado Pasa que los barrotes Son distintos, ¿verdad? Un recuerdo de cariño, ¿sabes? Un recuerdo de cariño Bueno, pues esta silla También es novedad Por si os gusta Pero bueno Una silla Una silla Bueno, pues aquí tenemos Una cocinita En novedad, Juanillo Sí, bueno, enseñamos esta cocina Porque teníamos pensado De cambiar la cocina, ¿vale? Ay, qué gracia Qué risa me está entrando ¿Os te imagináis? No, por favor No, no, no La tenemos reciente Pero bueno La verdad es que sí que No lo he metido aquí Porque es una novedad, ¿vale? Vale Ahora la voy a enseñar Voy a poner Primero el precio Ha bajado el precio De 3.105 a 2.599 Es una chapa de aluminio blanco Que está muy buena Está muy bonita Sí, la verdad es que es bonita La campana Como dice Juan De aluminio blanco, ¿no? Sí Está muy bien, la verdad Con el tiro en aluminio normal Y luego por debajo Si hay un vistazo Por debajo Tiene la funcionalidad que tiene ¿Vale? La verdad es que está Mira, ¿ves? Está la mar de bien Y aquí está el extractor Una es el extractor Y otra es el luz En la luz Está muy bien Aquí tiene Y estos fuegos Mira, Fátima Estos fuegos Esto es Se está estirando De la manera de una bola Sí ¿Ves? Yo la verdad Es que no los echo de menos Más bien por el tema De la limpieza Es verdad que esto es una Esto es cristal Lo que pasa es que Bueno, le ponen esto aquí arriba Sí Sí Pero Es verdad que esto Al ser cristal Se limpia bien Pero esto Esto yo la verdad Yo no lo echo de menos Yo me acuerdo cuando Limpiábamos los fogones Que altura, por favor Bueno, luego también El problema que hay de atasco ¿Verdad? Yo no sé A mí no me Yo no volvería a ellos ¿Vale? Yo la verdad Es verdad que se cocina mejor Yo lo reconozco Sí, sí, sí Se cocina mejor En el fuego de antes Para mí la comida salía mejor Pero Todo acostumbrarse Bueno, mira Oye Los cajones Qué bonito Muy bien, ¿verdad? Qué bonito Es una amplia Bueno, los de nosotros también No, no Si los nuestros también Claro que te metes aquí Te pones a ver las organizaciones Que tienes Y te gusta Y lo que es la verdad Que el cajón Mira qué bonito es Es blanco Tiene aquí unos dibujitos Así de cuadradito El tirador así emplateado Es muy mono Te voy a enseñar un modelo Que nos ofrecieron a nosotros En nuestra cocina Ya te voy a enseñar Que estoy con el horno todavía A ver, ahora El alquina, ¿no? El almuelo alquina Este modelo Nos lo ofrecieron a nosotros Sí Para aprovechar el final del rincón Lo que pasa Que dijimos Dijimos O lo dije yo mejor Que con el peso de las joyas Y de los cacharros Este tenía tendencia A tirar para abajo Y le iba a dañar Lo que es la giración Yo la verdad Es que está muy bien Si no vas a poner nada De peso Porque evidentemente Sacas todo aquí Y la verdad Es que la manera De cogerlo Mira, vamos Es que es alucinante ¿Verdad? Giras y para adentro Pero yo creo que también ¿Tú no crees que ¿Cómo explicarte? Que si no lo tienes ¿Ganas espacio? Bueno Simplemente lo que haces Es que tú cierras aquí Para coger los artículos De este sitio Y de ahí al fondo Pues es como tenemos nosotros Que tenemos la puerta aquí Que está para nosotros Se abre para acá Para afuera Y ponemos la cosita Porque eso será el lavavajilla ¿No? Sí Eso es el lavavajilla Vale, claro Lo tienen al lado del fregadero Que está muy bien Sí, sí La verdad que la cocina Está muy bonita ¿Vale? Yo a mí me gusta un montón La verdad es que me gusta un montón Tenemos la nuestra Que estamos muy contentos con ella Está la mar de mente ¿Verdad? Tenemos una distribución muy buena Y oye Vamos Seguimos con el fregadero Que la han puesto aquí Un precioso Mira, es lo más chilo que la más Oye, la verdad Que para esta cita Para esta cita Pero eso porque tiene una barrita Yo, la verdad Es que el tema De los azulejos en la cocina Claro Evidentemente a mí me gusta Pero lo bueno que tiene la pared Que en la pared Te pones a tornillar Las barritas Te pones a ponerle cosita Te la cargas Hombre, te la cargas Te la cargas El azulejo Lo que no te cargas es la pared La pared le ponen pastilla y ya está Pero el azulejo es que te los cargas Claro Pero si es verdad Que ahora se estila mucho Llevar la parte de los muebles pintados Lo que pasa es que Tienes que estar pintando constantemente Que no es más acostumbrado Tener las paredes diáfanas Vacías Claro Que se queda todo más Más estético Por lo menos para nosotros Y la verdad que es que Hace ahora Empecé a hacer agujeros Porque si os habéis dado cuenta Que en el salón No tenemos Apenas nada colgado Ya, pero se echa de menos Se echa de menos Un cuadrito o algo Juanillo Yo la verdad Lo echo de menos Y lo voy mirando ¿Vale? Lo voy siguiendo mirando ¿En serio? Sí Pues bueno A mí me gusta mucho Esto de las tazas Que se ponen sus tacitas Yo es que soy muy coquetita La vitrina Mira la vitrina arriba O sea, como yo te digo La vitrina arriba Esto es de decoración ¿Qué vas a poner ahí? Pues nada La decoración de la vajilla Que no Las más que utilizas en navidades Y menos con cristal Dos o tres cositas Y que no vas a utilizar Porque vamos Yo qué sé Está muy bonito Pero bueno Yo tampoco Lo veo La vitrina de arriba Y tan Y nada Hay dos Y dos de estos de puerta Acá aquí tienen Por nada Que nos encanta enseñar Todo lo que tienen Mira para el frecadero Para poner los guantes Y nada Los estropajitos Y poco más Porque si no no te cabe Y el cajón de abajo Que tiene el cubo de reciclaje Que si lo tiene En mi mamá de reciclaje Sí, sí, sí Y la verdad que está muy bien Pero ahora No sé Tienes que tener un mueble Para los productos de limpieza Claro Porque si aquí pones Toda la basura Que está muy bien Por el tema de reciclaje Pues los productos de limpieza Los tienes que Aquí por ejemplo Mira aquí tiene Han puesto dos cestillos Sí Y una balda Me imagino que serán Alimentación no porque Mira La alimentación La tenemos aquí Bueno pero está bien Es completita Es la cocina Es completita La nevera Con el mueblecito arriba El refrigerador Qué grande Qué alto Súper alto Pero este es un artillo ¿De qué? Es un artillo Simplemente un artillo De almacenaje ¿Y el congelador? Sí Y el congelador abajo Ya está Está muy bien Está estupendo Está muy bien Me gusta Pues nada Pues nada Pues está en la cocina Que esta es novedad Mira el carrito Carrito a juego Qué mono Bueno Más bien mesa Porque no tiene ruedas Bueno Si tiene ruedas Que no las has visto tú Tiene dos ruedas al final Levanta por un lado Claro Es tipo carrito de los gas Está muy chulo Y esto mira Mira qué mono Qué mono La bandeja para hacer Qué mono A quince A quince euritos Bueno Pero la mesa Tiene la misera Cantidad de 2.49 Sí Que viene con un cajón Mira para los cubiertos De los niños Claro Bueno Pues nada Ya vamos a enseñar Esta cocinita Que la verdad Que está bastante mona Sí Y a nosotros nos ha gustado Bueno ¿Tú tienes pensado De cambiarla? No Va a ser que no Ya está Bueno Pues aquí tenemos Un escrito hoy en novedad Como vemos Que mide 70 por 60 En color hueso Que vale 129 euros La verdad es que Hay muchos escritorios Que he visto aquí en Ikea Que son mejores que este La verdad Sí Para lo que vale Es en sí ¿Vale? Este tiene un cajóncito Para el que está Aquí van a tener Y bueno Las facitas tradicionales Que le ponen aquí Relongas de Ikea Vamos Sí En color hueso Vale 129 En chapa de roble 149 euros Y en otro color Que no sé Que color es Chapa de roble teñida También 149 euros Sin embargo Tiene este de aquí abajo Por 119 euros Claro Que la verdad No tiene Hombre Yo lo veo Mira que chulo es este Este no es lo de la No, usted no verá Mira que chulo Con sus dos cajones Esto también Que se abre ¿Ves? Va a poner los cables Cableados Yo lo veo Más escritorio Y incluso Más barato Más económico Yo no A mí esa novedad No me ha parecido Muy interesante Que diga Salón de belleza Bueno pues aquí tenemos Otro escritorio Que es novedad Pero este escritorio Es elevable De los que suben y bajan Que se llevan ahora mucho Depende como tú tengas la silla O te lo suben No, yo creo que no No, de algo no voy a decir Que me vaya a tirar Todo lo que hay que decir Vale, estos son De los que se van para arriba De los que se van para abajo ¿Y vale? Mira, 139 ¿Vale? Con 1,17 por 60 No está mal Lo que te digo Que es que vamos Comparado al otro Esto es más escritorio Mira, esto es lo que está de novedad Esto es lo que es Un soporte más pizarra blanca Ah, vale Que esto es una pizarra Sí, para pintar con el otro lado Vale, vale En la pizarra blanca Vale, vale, vale ¿20 euritos? Sí, para tus apuntes Para tus cosas Claro Oye, está chulo Y esto es lo mismo Que también está en novedad Que es para poner los libritos Estantes de escritorio A 15 euros Vale Ah, esto viene cogido aquí Exactamente Está cogido Ah, está cogido a la mesa Está cogido a la mesa Mira Por si quiere pone cositas Y esto Para poner los libros Mira Qué guapa Un soporte de libros Un soporte de libros Mira que chulo También a la mesa A 8 euros Sí, esto está cogido aquí Como una especie Un soporte Un soporte Una palomita Una palomita Una palomita Esa está leña Oye, pues está muy bien esto Sí, la verdad que sí ¿Te ha gustado? Sí Está muy bien Bueno, pues aquí tenemos un armario En novedad Esto sí que me gusta a mí El tema de los armarios Que traen nuevos Eso me gusta a mí mucho Bichando Qué bonito Mira Veis roble Vale 2.900 euros La combinación esta ¿Vale? Que os vamos a enseñar Son de puertas abatibles Se ve bien Como yo digo Cuando hago así Se ve bien Y la ropa tenada Su artillo Para poner la ropa de fuera de temporada O las mantas La barrita para colgar Los cajones interiores Bastante amplios Que son amplios Ustedes saben que los cajones de IKEA Son una maravilla Tiene 3 cajones Y una sentilla abajo Vale Esa la hemos tenido nosotros, ¿no? Sí No exactamente esa Pero sí hemos tenido sentillas Y este es el armario Que la verdad que la capacidad Que tiene súper grande Porque ahí viene la medida De la actividad Estas son las medidas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta De esta composición Vamos a ver Tiene A ver, bueno Primero El armario de esquina Oye que armario de esquina Más apañado, ¿no? Más apañado Este es el módulo Que yo quería poner la misma Que es un esquinero Sí Que se copla a otro mueble Porque al final Ha dicho la niña que no Porque no Porque no le va a sacar Más rendimiento Que lo que tiene ella Claro Tiene sus artillos, ¿eh? Aquí va a poner Mira, aquí tiene puesto Que está muy bien, mira De zapatero ¿Un mueble extante? Yo la verdad Yo, verdad Para mi parecer Al ser un mueble Al ser zapatero Al estar abierto Con la ropa Aquí Yo a mí los zapatos Me gusta tenerlos fuera De la ropa La verdad Por lo menos Que si fuera una puertecita Independiente al armario De la ropa Puede ser una Vale Pero que aquí está todo La ropa Y los zapatos Aunque están independientes Pero si hay algún olorcillo Ustedes sabéis, ¿no? La ropa lo coge Sí, pero bueno Básicamente Esa es una opción Que tú puedes tomar O no puedes tomar Claro Está muy bien Si tienes zapatos así Que son de esos Que tú pones aquí Que no utilizas apenas Que no te interesa Porque pones más falda Claro Pero por ejemplo Para los bolsitos Mira que bien Para los bolsitos Para el tema De los gorritos De los accesorios, ¿no? Claro Los accesorios Está muy bien Pero yo el zapatero Dentro del armario A mí no me gusta, ¿vale? Otra barrita Y luego en esta parte El gatillo Aquí viene esto Que es lo que ha puesto Aquí Que es lo que es Ah, bueno Estos son de accesorios, ¿no? Sí Estos son de accesorios Corbatitas, palomitas Correa Lo que quieras Y esto es de pantalones Que a mí me gusta mucho esto Sí A mí lo que me gusta mucho De morir y de que es esto Que tú lo puedes adaptar A las necesidades de deuda Y la verdad Que esta barrita Para los pantalones Está bastante bien Y es muy cómodo de cogerlo Ni pinza, ni leche, ni gas Lo pones aquí Lo cuelgas y ya está Y ya está Esto está de lugo, bueno Ya ves por allí Y nada El huequecito que queda Aquí abajo Por si te queremos poner O nada Las cajitas estas de almacenaje Que ponemos para Exactamente Para todas las cositas Tienen muchos pasos Sí, verdad Pero aunque yo se lo dejaría Totalmente de De estante De estante Yo no dejaría nada De baldad, ¿no? De zapatero Primero dentro de la almacenaje Vale, ¿y esta de aquí? Pues aquí me imagino Que es exactamente igual Que lo que hemos visto primero Vale, me pongo por aquí Lo que pasa es que aquí Ve, estas puertas Son de vidrio Que también tiene puertas de vidrio Y aquí le han puesto Unos tiradores De este tipo ¿Vale? En vez de De este tipo Que son un hierro Son un hierro Le han puesto este tipo De tiradores Que están monos Que están monos Sí, pero yo me supongo Fátima De que estas puertas También son opcionales Y tú las puedes cambiar Claro, sí O las puedes poner de vidrio O no Pero la verdad que Ahora se vea mucho el tema De puertas de vidrio Para que se vea el interior Si lo tiene el 5º Con el hinchadito Oye, queda mono ¿Vale? Pues sí A mí sí me gusta Y aquí ya Pues el último La última puertecita Que tiene Que se va a caer Que se va a caer Se va a caer La vamos a tirar Y todo Es un altillo Con una barra para Bueno Un colgador Un colgador Para Un perchero Aquí otra barrita De pantalones Sí Que también está bien Por si bueno Que también opcional Como tiene ya una Lo puede comer para otra cosa Y también de asesorio ¿No? Sí Pues si son él y ella Pues tiene los asesorios Exactamente Vamos a cerrar Que se te cae igual Que antes Ahí Y nada La combinación Como os he dicho Vale 2009 Y la verdad Es que está muy bonita Oye Me ha llamado La verdad es que sí Están muy bonitos Me ha llamado la atención La lámpara esta ¿Vale? Muy la lámpara Bueno no es novedad Pero es verdad Que dice Juan Cuando hacemos los directos Que no tenemos luz Es verdad Juan con esta lámpara Vamos a tener luz Y hombre Pues sí Porque mira Se pone desde lejos Mira a ver Se pone un rincón La gasilera Y llega A ver Esto que es lo que es Un ventilador Eso puede ser un ventilador Sí Un purificador de aire Un humificador Un purificador Sí Purifica el aire Mira A 89 Normalmente está a 129 Pero está rebajado a 89 ¿Vale? Yo no lo había visto Sí Normalmente el precio vital Es 129 Sí Oye pues está bien Pero no lo había visto yo Mira que bien Y este es el pie de la lámpara La base Y el brazo súper largo O sea que esto ocupa No veas Tampoco vale 2 euros la lámpara Para vale 149 euros El peso Para que como vea la lámpara Yo la ve bien Sí, está chula Está chula Pero bueno Que no Bonita Pero Bueno y aquí tenemos A juego con la combinación Que me he enseñado ahora La cama Con almacenaje Que es esta Que tiene dos Dos caloncitos aquí abajo Bastante amplio Sí A ver Voy a abrirlo del actual Para que se Miren Esta es la capacidad Que tiene el carro Aquí tiene dos No sé si por el otro lado tendrá Ahora vamos a ver si tiene por el otro lado Es ahí Es ahí Aquí tiene dos O tres Fátima Aquí tiene dos No Dos Tres No Aquí no se abre Mira Que está bien esto La cantina Creo que son dos Porque este de aquí Ves No se abre Vale Vale Estructura de cama Como almacenaje Precio completo 609 euros Y esto que es lo que es Ah El colchón con muelle ensacado Que vale 500 euros Pero lo que es La composición de la cama 609 euros Vamos a ver si por el otro lado Mira las mesitas de noche Es que también son Es claro Que la composición entera Ya pongo las gafas La composición entera La mesita de noche A 100 euros 40 por 40 Me va a perdonar Tommy Pero 100 euros Una mesita de noche Tiene su cajoncito Es un poquito excesivo Mira Sé que es excesivo Pero me gusta mucho El color de la combinación Me gusta un montón Así que yo la verdad Yo Es algo que me compraría Juan De esa manera que tú dices Te lo compraría Y no te lo compraría Yo la combinación esta Me la compraría Porque me encanta el color Y la verdad que la La textura Y todo Te gusta un montón Mira Fátima a ver Mira Yo tengo mi Yo tengo mi Yo tengo mi idea ¿Vale? Tengo mi idea Vamos a enseñar Pimela Me gusta Porque es muy básica Claro Pero luego cuando miras El precio Y dices Perdona Tú no tienes nada Para que parque a 100 euros ¿Tú me entiendes? Claro Es que además que tiene Un cajoncito chiquitito Es muy Para abajo Básica Muy básica Claro No es que sea de cajón entero Pero si es verdad Que si tienes poquita cosa Si eres minimalista Lo que tienes es un librito El despertador Que te esco de coqueto El de frutas domas El frigo Que te sumula Que vale 10 eurito Pero a mí me gusta Todo así Estilo antiguo Pues la verdad Que es mejor Y ahora sí Vamos a ver si tienen cajones En el otro lado Pues exactamente lo mismo Sus otros dos cajones Por el otro lado Así que es una cama Con cuatro cajones Dos a cada lado Y nada Es la domesita de noche Pues la verdad Es que me gusta un montón Esta combinación A mí me gusta Sí, sí A mí no me disgustas Pero Bueno Mira lo de la pared Me gusta mucho Mira Eso de la pared Lo que pasa es que Es verdad Que cuando estás dormido Si se te cae eso encima Una nada más Te coge dormido A peso muerto Y no veas Cómo te deja Vale Mira esto lo han puesto aquí Pero que esto no te parecía No tiene nada que ver No tiene nada que ver Pero Pero oye Es mono Es la misma A ver Una combinación Es un mueble de parador Es un mueble de parador Exacto Aquí tiene puestos tazitas Puestos mantitas Y nada Es muy mono Pero la verdad Que yo para la habitación No sé No No, básicamente no No veo más No veo más de salón Que de habitación Pero bueno Sí O para cocina grande Si tienes algo Como se suele decir Lo tienes todo puesto Cuando todas las habitaciones Es una Como le dicen Cuando haces todo diáfano ¿No? Sí Y lo tienes todo Pues mira Pues sí Le pones su sillóncito Su besita Y su cosita Y mira Pues sí Pero bueno La verdad que Chapo Es para la combinación Bueno Aquí tenemos otra novedad Estructura de cama Con almacenaje Para 529 euros Esta es blanca Y muy similar A la que hemos visto Tienes unos cajones Y no es la misma Sí Creo que sí Con otro tipo de madera Otro color Con otro tipo de madera Pero yo creo que es la misma Pero bueno En blanca Aquí la tenemos En blanca Igual que las que hemos visto Pero en color blanco Que también son dos cajones En el otro Sí, en los dos extremos Vale Aquí Otros dos cajones Vale En los dos extremos Está muy bien Está muy bien Sí Bueno Seguimos Bueno Aquí tenemos una cómoda De novedad Que me gustan las cómodas En color amarillo Cintura amarilla Que vale Que vale 199 Y esas son las medidas Que os voy a enseñar Juan Estos son los tiradores Que le han puesto Porque ustedes sabéis Que aquí podéis poner Los tiradores Que queráis Y son tres cajones Iguales Exactamente iguales Son amplios ¿Verdad? Sí Y nada Dos tres Los mismos cajones Pero voy a... Ah, no, no, no El de abajo es más grande El de abajo es más grande Este es más grande Este es mucho más profundidad Mira, ve el organizador que tiene ¿Lo ves? Sí Y estos son más pequeños Si bien El organizador es más feliz ¿Ves? Que sigue siendo grande Sigue siendo grande Pero la verdad es que la parte de abajo Bueno, con el tema de mira de toallas Y almacenaje de sabanita o algo Viene muy bien Y ahora os voy a enseñar una cosa Que no pone Que es de novedad Porque no viene la etiqueta de novedad Pero yo no lo he visto en mi vida Exactamente Pero en mi vida Y más que está al lado del amarillo Mirad La cómoda Con efecto espejo Que yo esto no lo he visto en mi vida Aquí en Ikea Pero es madera, ¿eh? No es chapa Es madera Sí, es madera Y por adentro Está en rosa Es un lacado en... En rosa En rosa En plateado Es un lacado de... Claro, en... Para plateado con los espejos Como aluminio Sí, como un aluminio Es espejo totalmente Que esto, mira Esto... Yo no sé si se limpiará bien Pero esto de huella Ternita marinera Pero esto no lo he visto yo en mi vida ¿Vale? Pero es curioso, ¿verdad? Es... Sí ¿Cuanto menos curioso? Es curioso Simplemente a bolearlo Que es curioso Esto... Me ha dejado un poquito Descolocado, ¿no? Descolocado Bueno, en rosita Y nada Y en espejo ¿Y vale? Vale Y más la clásica Como la mal ¿Vale? 2,79 Y nada 80 por 78 Perdona, pero... No sé Es que... De estas veces que tú dices No No sé Estaba ahí Es rara Simplemente Es rara Bueno, pues aquí tenemos otra estructura de cama En este caso es una estructura de cama tapizada Vamos a acercarnos para ver las medidas Y... Y el precio También está en novedad Y bueno Este es el tapizado de la... De la estructura de cama Con pata de hierro, ¿no? Sus patitas de hierro Sí Patita de... No tiene cajón de almacenaje abajo O de aluminio, ¿no? Más bien de aluminio, ¿no? De hierro de aluminio Sí No tiene, como decimos No tiene cajón de almacenaje abajo No, le he puesto esto porque hay aquí unos cajones Que son para poner debajo de la... Evidentemente, debajo Si quieres, para meterlos Lo que pasa que... No ruedas Tendría que tener ruedas, ¿vale? Si queréis poner un almacenaje que sea con ruedas Claro Más bien para facilidad de sacarlo Este es el cabecero que se le da a mí El cabecero se le gusta un montón ¿El cabecero es como un tipo sofá? Sí Es parda de sofá No sé Es mono, ¿no? Es coquete Es mono Y nada Aquí tenemos otra novedad Otro modelo diferente Otro modelo distinto Se sale un poquito de lo tradicional, ¿no? Sí Un poquito bastante Un poquito bastante No, pero está bien Está bien que haya cosas diferentes, ¿no? Para gusto, tú sabes Colores Bueno, pues aquí tenemos otro armario en novedad En este caso es un armario abierto Sin puertas, ¿verdad? Sin puertas Es beige grisáceo Y estas son las medidas Y el precio Y ahora vamos a ver un poquito la combinación La estructura un poquito, ¿no? Claro Los altillos evidentemente, la combinación Aquí le han metido una cajonera Que bueno, que... Está muy bien No está mal Es amplia Es amplia Es amplia Es hondo, ¿verdad? Los tiraderos que le han puesto en este caso son estos Sí, como de correo y de cuero, ¿no? Correo y de cuero, exactamente Cinco cajones y en este caso los cinco cajones son los mismos Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien, ¿verdad? Yo lo veo, mira Sí, está muy bien Cinco cajones Es como un poco como cuando estuvimos mirando el mueble para el plose de Ariel, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, exactamente Los armarios abiertos se ponen mucho en el tema de los vestidores, ¿no? Aquí le han puesto esto con un elevador, ¿no? Un elevador Pero está muy bien Vale Base de monitor con cajón Mira, Juanillo Mira, mira Mira, Juanillo Lo que pasa es que yo no quiero poner encima de la madera, quiero poner chapa Porque se daña Porque es chapa araña Se daña Entonces, si es verdad que me gustaría arreglar un poquito la parte de Juanillo Para levantarle un poquito el monitor, que se vea de otra manera Se ve un poquito feo, la verdad ¿Para qué vamos a decir? Que el tatuado aglomerado ahí se ve un feo Pero... Cariño, feo soy yo, mi vida Pero es verdad que chapa, chapa no le quiero meter a la madera, ¿vale? Pero un elevador así sí tendría bien A ver, vamos a ir por parte En caso de que nosotros quisiéramos meterle esto al escritorio Tendría que ser con una base de alfombrilla Claro, no, pero yo prefiero un elevador que es maderita Que no es como la chapa Es verdad, que aquí los hay, aquí los hay Claro, aquí los hay Mira, esto es una bolsa Esto es que está de novedad la bolsa, ¿verdad? Sí, bueno Que no lo hubieran puesto aquí Mira, una bolsa Estas son las medidas Y valen 6 euros Oye, la bolsa cambia Claro, ¿sabes por qué? Porque esto si te vas de viaje Metes ahí, por ejemplo, la ropa sucia ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Bueno, seguimos con el armario Que tiene la barra Lo que pasa es que en este lado Pues tendría que ser Pues nada, aquí han puesto Esto Han puesto esto Pero bueno Lo puedes dejar de barrantero Si quieres Y aquí han puesto dos estillas Para meter Pues nada Por bolso Lo que queráis Que ya sabemos todos Con los amigos Que todo lo que hay aquí Es opcional Porque lo puedes cambiar Lo puedes cambiar Como yo digo A la necesidad de cada uno Lo puedes modificar Y esto pues nada Un mueble cajonera Lo que pasa es que Estas de aquí Creo que son Estas son de las que se abren Bueno, cajonera dicho Estantería Estantería Y estas son de las que se sacan afuera Sí Lo puedes poner Lo puedes poner como organizador Por ejemplo O lo que quieras Está muy bien esto Que se saca así Porque mira A ver En este caso han puesto zapatillas Sí Se venía Vale Pero es lo que hablamos Un poquito antes ¿No? Vale Pero esto Sí Pero esto es un mueble Y está abierto Pero esto cerra con puertas Y lo lo imprenta Tiene razón Sí Vale No es lo mismo Abierto Y cerra Tiene la poquita llena de razón Pues nada Esta combinación también es de novedad Y bueno No está mal para un vestidor Por un closet O si lo queréis Dejar en la habitación abierto Que ahora se lleva mucho El tema de los armarios abiertos Pues sí La verdad Está muy bien Que queréis puertas O se lo ponéis Mira lo que me he encontrado aquí Que nosotros muchas veces Hemos dicho Una puerta empotrada ¿Eh? Para un hueco que ustedes tengáis Pues mira lo que tiene que Aquí de novedad Puertas El interior de armario En este caso Estas puertas ¿Vale? Y el interior de armario Este en este caso Vale 955 ¿Vale? La pasaja Para un hueco que ustedes Queráis Como se puede decir Encastrar ¿No? O lo que sea Con tres puertas Creo que Esa es Va en la escalera ¿Verdad? Va en la escalera Sí Aquí así Y así Vale Bueno Explicamos un poquito Como va esto ¿No? Muy bien Esto lleva un marco Anclado a la pared Vale Al techo Vale La parte de estas laterales Y la parte de arriba Para el tema de las puertas De la puerta que regresa Claro Donde dentro Montáis ustedes Todo lo que queráis En este caso Bueno esta es la combinación Que hay adentro Pero ustedes pueden poner La combinación A vuestro gusto ¿A qué que le han puesto? Pues nada Unos están Para poner Los zapatos Que están muy bien ¿Vale? ¿Vale? Una estantería arriba Larga Para poner El almacenaje De ropa En este caso Si queréis Las barras Para colgar En este caso Casi todo el ancho Menos la parte esta Que son estantes Para los zapatos Aquí han puesto Pues Un colgador Un colgador De pantalones Porque es un colgador De pantalones Como lo que hemos visto En el interior del armario Pero en este caso Pues se Se pone A través de estos De ese listón En la pared Exactamente Esos son Pues nada Para anclar La estantería Exactamente Lo pones ahí Tú ya pones ahí Lo que usted le quiera Y como si quede Pone Balda O lo que quiera Pero mira Ten Te voy a explicar Una cosita A los amigos Está muy bien Está muy bien A ver Como vamos enseñando Cositas Y novedades También vamos pensando Un poco Buscándole Utilidades A las cosas Claro En este caso ¿Qué utilidad Se me ocurre a mí En este sentido De que por ejemplo Hay muchas personas Que tienen Un sótano Una casa Lo que sea Y tienen un hueco Donde lo tienen Punto muerto Y no lo utilizan ¿Qué pasa? Que podrían montar Esta estructura Y dentro Montar por ejemplo Una estación de lavadora ¿A qué me refiero? Lavadora Lavadora Secadora La pared Sí, sí Bombos para Sí, que quede todo Interior Exactamente Y se quede todo aquí Y luego dentro Evidentemente Como sabéis Que esto es pared Claro Aquí podéis montar Todo tipo de estantería Para productos de limpieza Y higiene Que ustedes creen Necesitáis Como tipo Lavadora ¿Vale? Secadora Tipo de Vamos, tú te montas Ahí un cuartillo De limpieza Exactamente Directamente Pero vamos que Ya depende De lo que cada uno Les quiera Utilizarlo Claro La mayor utilidad O la mayor utilidad En base a sus necesidades Exactamente Bueno No sería mala idea ¿Verdad? ¿Qué? No sería mala idea No sería mala idea No sería mala idea La verdad que no Bueno pues Es lo que han puesto En este lado Y ahora pues Vamos a seguir En el otro lado Vamos a echar la puesta Para allá Y aquí han puesto Una cajonera ¿Vale? Simplemente han metido La cajonera Sí Hay más espacio Una cómoda ¿Verdad? Sí Una cómoda Una cajonera Que la podéis poner Más grande Hasta llegar al fondo Sí Sí Pero aquí por ejemplo Antes hay un huequecito Mira que está muy pesado Para una maleta Claro Para una maleta Que también la maleta Puede ir más grande ¿Vale? Claro Y también es verdad Que también depende De la ropa Esperamos Que está muy bien La distancia que hay ¿Vale? Sí, sí Está muy bien Está muy bien Porque mira Son vestiditos Incluso puedes colgar Pantalones Sin tenerlo que doblar Claro Aquí la han puesto La ropa más larga Sí Pero para dejar Un huequecito Para una maleta Oye que está muy bien Sí Eso es que ustedes Os hagáis el troqui Dentro de vuestra cabeza Y digáis Pues yo quiero el tiesto Pero bueno Esto se da una idea ¿Vale? Cuando llegas aquí Pues mira Quiero plasmar mi idea En un ordenador Pues pides tu cita Pides tu ves Y ellos mismos Te montan La idea que tú tienes Aquí tenemos La otra parte De listo pegada A la pared Donde se agarra la extendería De un lado a otro Como hemos enseñado antes ¿Vale? Claro Y la verdad es que Ahí nos ve Pones la balda Ahí te puede Pones tu Un interior Como ustedes quieran Esto está muy bien Estas puertas Para Y aquí tenemos La otra parte ¿Vale? Como queda Está muy bien ¿Qué es el hueco Más pequeño? Pues de dos puertas ¿No? Yo me imagino Que las puertas Irán Sí, acorde al tamaño Que tú quieras Acorde al tamaño Que tú quieras Claro Porque lo que es La estructura Que se pega A la pared Y al techo Lógicamente Irá a la medida Y tú Pues pedirás las cosas Por metros Yo creo que sí Que el listón Puede ser de dos puertas No lo sé Aquí hay de tres Que ya vemos Que hay en Ikea Puertas para Cerramientos Bueno y ahora Para terminar Nos hemos venido A lo textil Así que vamos a enseñar Las novedades Que tenemos aquí Las alfombras Que ya llega El otoño Y el invierno Y oye Se apetece Pizar con pelito ¿Verdad? Blandito ¿Verdad? Mirad la alfombra Que tenemos aquí Es novedad Y la verdad Es que No es de pelo Muy mullido Pero sí es verdad Que es Está muy bien Es muy suavecita Es agradable Es agradable Al tacto ¿Vale? De pelo corto Estas son las medidas Y vale Pues 129 euros ¿Vale? Bueno No me desagrada No, es muy bonita Me gusta Me gusta un montón Esta es otra Estas son de Bueno De las blanditas Sí, pero es más Pero el Claro Estas son de Las que no son El tacto ¿Verdad? Exactamente Bueno Alfombra De 1,33 por 1,95 Vale 70 euros Esto es La verdad es que A la hora de fregarla Esto está muy bien ¿Verdad? Fregarla frega Más cómoda Que mejor las otras ¿No? Sí Pero bueno Yo soy más de Este tipo de alfombra ¿Vale? Otra novedad La alfombra A ver Esto También son de Las que son blanditas Y Vamos a ver Vale 329 euros Vale Y 1,70 por 2,40 Para mí Para mí Sigue ganando la primera Esta me encanta Vale Pero esta creo que no es de novedad Porque si no hubiera puesto La Pero bueno Vamos a ver La etiqueta ¿Verdad? No viene la etiqueta No 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 está ni siquiera La que tiene a la izquierda Esa es novedad Esta sí es novedad Que es de bolita ¿Verdad? A ver Sí Está muy chiquita Bueno Ustedes saben Así es ¿Veis? Como lo veo Lo hago yo Pues así es 200 300 euros Vamos En Gris Bay Y esta pues nada Ha sido la última novedad Oye esta Oye esta Mira mira Juanillo Ay que rico Ay parece de lanita Apúntatela Apúntatela Vale 129 euros Vale Sí pero ahí pone varios precios Fátima Vale Alfombra de pelo largo 2 metros por 3 metros Veis y claro Vale Esta pues ¿Y esta qué diferencia hay? La medida Ah 1,60 por 2,30 Mira 80 euros Vale Tendríamos que ver la medida Nosotros de 3 metros Como que creo que no Tampoco podríamos ponerla ¿Por qué no? Porque no cabería en el salón Y mira esta De 1,33 por 1,95 Sí A 60 Oye pues Esta alfombra me gusta un montón Es que ¿Para que sí? Es que me gusta ¿Ves? Aquí están Imagínate que era por medidas Claro Bueno pues Yo creo que con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 No pero seguramente ya Para la semana próxima Nosotros haremos uno O dos videitos ¿Verdad? La semana de Ikea Porque yo sé que os gustan mucho Estos videos Sí Que nos damos una huertecita Que vemos las novedades Que muchas veces Siempre tenemos algo Que cambia en casa Sí Y oye pues Nos gusta bichear Y oye si veis el video Y veis algo que os gusta Pues vais a tiro fijo Y no tenéis que estar dando vueltas Como la flecha como yo Pues sí Pero bueno La verdad es que Espero que os haya gustado Que ya sabéis que si os gustan estos videos Suscribiros Dadle al like Y a la campanita Para no perderos ninguno de nuestros videos Que os queremos un montón Y que nos vemos en el próximo video De la rutina de Juanjo Un family ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, sí, dos.